¿Cuánto rato vas a estar? Una hora, en principio. ¿Cómo era tu nombre? Una hora, en principio son 400 euros. Toma, dime tu nombre. Me llamo Ela de Manuela. Te voy a hacer nada. Sofía, una cosa es dudar y otra muy distinta es considerarte a ti una amenaza. Yo no te parezco peligrosa. No. Pero es que soy de Vigil de Disney, puta idea. ¿Cómo se te ocurre meterte en esto? Lo que pasa que me quieres enamorar es eso. Lo que tienes que hacer es liberarte. Yo no tengo nada que perder. ¿Liberarme de qué? ¿Tienes miedo? La situación puede ser peligrosa. Gracias, has colaborado de maravilla en el puto escenario perfecto para un crimen. Pero Sofía, quiero entender que has dicho que eras... Soy. Diana, este es tu nombre real, ¿no? Yo no tengo nombre real. ¿Alguno tendrás? ¿Para qué? Sí que no soy real. No. 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 No.